...que me marcho de vacaciones con SPARTRAVE, la agencia de viaje especialista en asesoramiento de viaje... ...que está en la calle Vélez Málaga, en San Pedro Alcántara... ...y yo he cogido una gran oportunidad, una gran oferta en crucero... ...me voy de salida desde Málaga, con todo incluido por 550 euros... ...un gran buque que va a recorrer, bueno, pues el Mediterráneo... ...así que ya sabéis, si queréis todavía quedan muy pocos camarotes... ...y si todavía queréis aprovechar esta promoción, lo podéis hacer y cumplir vuestro sueño... ...lo podéis hacer en www.spartravel.es o llamando a su oficina 952-788810... ...eso lo ponemos aquí en pantalla y ya sabéis, en este buque ahora me voy yo de viaje... ...desde el día 26 hasta el día 2 de noviembre, el 26 de octubre de este mes que estamos... ...hasta el 2 de noviembre, así que voy a desconectar y a cargar mis pilas en Artamar... ...ya os contaré este pedazo de crucero, pero que tiene muchas más ofertas... ...y muchos más destinos, a todos sitios, así que podéis ir al Caribe... ...o podéis ir a muchas las cosas andaluzas o donde queráis, porque ellos lo gestionan todo... ...son especialistas también en bodas, en viajes de novio y muchas cosas más... ...pues en Estratravel podéis encontrar vuestro sueño hecho realidad... ...con Spartravel, buen precio y financiación también... ...bueno pues un beso y hasta mi vuelta, chao, me voy en este buque increíble... ...a viajar por ahí, por el Mediterráneo, chao... ...a viajar por ahí, chao...